Esta yo la conozco, no manches, ¿es Marilón? Caray, se ve que esta morra te basta para llevar. Si la tuviera enfrente, uy, lo que no le haría, güey. Ven, ese me hace que nos está choreando, yo mío. ¿O qué? ¿Dónde conoces a una vieja así de sabrosa? Este tipo se parece a mi vecino, se lo oscuro. Ahora resulta que tienes una vecina que se cae de buena. ¿No sabías? Este, güey, ¿y qué? ¿A poco no te la has dado? ¿O no será que no le gustan las morras? Para mí significa muchísimo que me hayas tenido la confianza para contarme todo esto. Tenía miedo de tu reacción, de perderte. Al principio yo no entendía por qué no tenía redes sociales, pero ahora lo entiendo y todo. Quiero que sepas que no estás sola en esto. No tienes a mí. Te amo. Te amo con tu pasado, tu presente. Te amo tal como eres. Y mañana mismo vamos a denunciar eso. Uy, Juli, eso ya lo intenté en mi pueblo, me fue peor. Porque en lugar de darme la razón, me echaron la culpa. Ella no tiene caso, de todas maneras, el azar ya está en Estados Unidos. No, pero algo podemos hacer. Además, esta vez es diferente. Esta vez no estás sola. Esta vez estamos juntos. ¿Qué? A ver, papá, no estamos como para un interrogatorio. Si mantuvimos nuestras relaciones escondidas fue para que tú no creyeras que... Eh, yo no soy un trepador, ingeniero. Como alguna vez usted me lo dijo, ¿se acuerda? Sí. Pero eso te lo advertí por precaución. Porque no quiero que nadie se aproveche de mi hija. Lo que no entiendo es para qué todo el teatrito de Renata. Fue para evitar problemas. Acepté ayudar a Renata para callar el rumor que corría en la empresa de que ella estaba en una relación... Sí, conmigo. ¿Y hasta cuándo pensaban seguir viéndose escondidas? ¿Qué tan seria es su relación? Porque supongo que son novios, ¿verdad? Sí, don Lisandro. Lo somos. Nuestra relación va muy en serio. Y al final, los tres nos dimos un apapacho tan bonito. Sí. Pues ya con eso nos regresamos bien tranquilos. Lo que sea de cada quien, no importa si somos o no somos sus papás. Ese chamaco a ver. No importa si supieran de nuestra relación en Biogenelab. Creo que ni la empresa ni nosotros dos necesitamos más rumores. Además, si supieran, seguro dirían que Mauro está en Biogenelab porque anda conmigo y no por méritos propios. Mauro ya demostró la lealtad a la empresa y estoy seguro que tendrá que hacerlo más veces. Y lo haré con mucho gusto, ingeniero. Por el momento me retiro. Lo dejo con su hija. Con permiso, ingeniero. Propio. Con cuidado. Gracias por aceptar a Mauro tan fácil. Aunque sé que no lo consideras de nuestro nivel. Eso no me preocupa. Es un tipo atractivo, comprometido, ambicioso. Pero tengo mis dudas sobre él como mi futuro yerno. Y si lo digo es porque te conozco. Por tu carácter voluble. La verdad no creo que dures con Mauro. Ay, ¿de veras me chocas cuando te pones de criticón? ¿Deberías de estar contento por mí? Estoy muy contento. Pero a ver, ¿qué más sabes de Mauro? Vive con su mamá que está enferma. Tanto misterio con lo de la amigobia o lo que sea de Darío. Son cosas de él. Mejor tú hazle como yo que no lo pelo él. Pero ¿sabes qué? Mejor hablemos de otro tema como por ejemplo... Como por ejemplo Lisandro Máscaro. Me enteré de un escándalo. De un audio que dice que él se robó un proyecto de otra empresa. O sea, exactamente lo mismo que le hizo mi papá hace años. Pues la verdad es que no sé de qué hablas, ¿eh? Yo desde hace siglos decreté no saber nada de ese infeliz. Darío tuvo algo que ver o no con la filtración de ese audio. ¿Sabes algo? Hombre, pues yo qué voy a saber. Si no leo mentes ajenas, no tengo poderes telepáticos. Como veo que mi hermanito se empeña en guardar muy bien sus secretos con todo y cómplices, pues yo voy a hacer lo mismo con los míos. Pero si quieres sí, cambiamos de tema, hablamos de otra cosa. No sé, ya no me contaste qué pasó con los rollos que tenías guardados. Si los develaste, ¿de qué son? Eran unas fotografías aburridas y sin chiste de unos parientes. Vamos, ni me acordaba que eran parientes, ¿cómo ves? Aunque Brenda es dueña del 50% de la empresa, puede exigirme participar más activamente. Tu mamá heredó ese porcentaje de tu abuelo. Yo siempre dirigí todo a mi antojo, la verdad. Nunca hablamos de que me cediera esa parte o de que a ella le interesara estar en Biogenelab. No le dimos importancia. ¿Y por qué le interesa tanto a Javier que mamá participe en la empresa? Para manipularla y conseguir regresar a la empresa. Dudo mucho que él quiera regresar a Biogenelab. Y en todo caso, tú siempre logras convencer a mamá. Seguro consigues que cambie de idea. Papá, ¿se ubicas? Que puedes contar conmigo, ¿verdad? ¿Por qué no respondes mis mensajes? ¿Tuviste que ver con el audio de Alonso y mi padre? No. Yo no tuve que ver. Pero sé quién pudo ser. Pero como sea, no te lo voy a decir. Porque seguro estás del lado de tu padre. Ya te dije que no. Pero ¿sabes qué? Llamarte a discutir con un desconocido. Es obvio que eres un troll que nada más está fregando. Y te voy a bloquear ahora mismo. No lo que es. Espera. Y te voy a bloquear ahora mismo. Y te voy a bloquear ahora mismo. Y te voy a bloquear ahora mismo. Por aquí te voy a bloquear ahora mismo. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.